Calle la noche y aquí estoy preparándome Llamo a mis amigas y esperan también Hoy no sé si voy a volver Porque la noche me envuelve Y no me dejaré trascender Porque la noche me envuelve Y nada puede hacer Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que salga el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que salga el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que salga el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar Hasta que se quise el sol D-I-L-S-Y, come with me D-I-L-S-Y, come with me Es el sol El que será en la oscura 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 Porque la noche me envuelve Y no me deja detrás de ver Porque la noche me envuelve Y nada puede hacer Yo quiero fiesta No voy a parar Hasta que se quise el sol Yo quiero fiesta No voy a parar Hasta que se quise el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar, hasta que salga el sol Yo quiero fiesta, no voy a parar, hasta que salga el sol B.I.L.S.Y. Confidential B.I.L.S.Y. 1,2,3 Come on! B.I.L.S.Y. M.I.L.S.Y. Puerto Rico, Colombia, Jamaica, Brasil, Dominicana, Panamá, México, Cuba Llegó la hora de que empieces a sudar Como el calor de mi isla no hay otro igual Mueve tu cuerpo a comparte la tumba No te detengas mami baila la zumba En mi Cuba se zumba, se zumba Baila latino que ya se formó la rumba En mi Cuba se zumba, se zumba Junté reggaeton ahora voy zumba Llegó el tipo mueve la compi Hay calor mami dame un drinki Tú me tienes ya como drinki con la lengua afuera Ponte como quieras mami ando sin bandera Tírame la dura dale que esto es gozadera No te hagas la santa yo se que tu eres una fiera Si tu tienes fuego la pago con mi manguera Mami no te vayas Quiero que te vengas mami no te vayas Quiero que te vengas mami no te vayas Quiero que te vengas Ay nena tu me tienes con la lengua afuera En mi Cuba se zumba, se zumba Baila latino que ya se formó la rumba Zumba En mi Cuba se zumba, se zumba Zumba Baila latino que ya se zumba Baila latino que ya se zumba Baila latino que ya se zumba Siente mi ritmo Esto es locura Mueve tu cuerpo Con sabrosura No te detengas mami que a mi no hay censura Mami no te vayas, quiero que te vengas Ay nena tú me tienes con la lengua afuera Llegó la hora de que empieces a sudar Como el calor de mi isla no hay otro igual Rueve tu cuerpo bajo parte de la tumba No te detengas mami baila la zumba En mi Cuba se suba, se suba Baila latino que ya se formó la rumba En mi Cuba se suba, se suba Pero un de reggae con ahora pobre zumba Pueden pensar, pueden hacer, pueden decir lo que quieran Las órdenes, lavar los jefes, My Music Y a mí, Cancún, Caracas, Santo Domingo Barranquilla, Brasilia, San Juan, La Habana En mi Cuba se suba, se suba Baila latino que ya se formó la rumba En mi Cuba se suba, se suba Y me gusta el reggaeton ahora pobre zumba Ya tú sabes, ya tú nos conoces Y ha demostrado loco, quiénes son los jefes El tipo Julie Montellier Dime cómo está esto, Juliana ¡Ay, comenta! 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 I'm betting you like people And I'm betting you love creep mode And I'm betting you like girls So give love to girls And stroke your little ego I bet you I'm guilty of honor That's just how we live in my genre One to hell, I'm paid to row wider There's only one throw and one rider I'm a damn shang, order more champagne Full of damn hamstring, tryna put it on ya Let your lips pin back around, come up Slow it down, baby, take a little longer Can you blow my whistle, baby Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby Whistle, baby Here we go It's like everywhere I go My whistle red in the blue Charlotte don't even know she can get in it but alone Told me she not a bro, it's okay, it's under control Show me the brand, no, cause girl, you can handle Baby, we start selling you, come up in parkour Girl, I'm new to me, my Bugatti the same nose Show me your perfect pitch, you got it, my banjo Talented with your legs like you blew out a candle So I'm using Know you can make it whistle with the music Hope you ain't got no issues, you can do it Even if it's no pitch, you never lose it Can you blow my whistle, baby Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby Whistle, baby Whistle, baby Yeah, we go ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!